Bueno, Melisa, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Mucho gusto. Periodista internacional, una grosa. Bueno, queríamos... Yo quería saber más o menos, en los puentes, más o menos, qué opinás, qué balance tenés por ahí de estos días, cómo viene la cuestión. Ya van, no sé, 24 días por ahí. ¿Cómo ves la situación? Mira, yo creo que por el momento, si me hacías esa misma pregunta hace tres semanas, quizá te respondía otra cosa. En este momento, yo lo que veo es que estamos discutiendo quién condena qué cosa, cómo le llamamos a una y otra cosa, y lo que estamos viendo es que hace tres semanas Israel bombardea sin parar la franja de Gaza, cometiendo crímenes de guerra, asesinando a más de 8.000 palestinos, más de 3.000 niños, y cuando decimos más de 3.000 niños, es para entender que Israel no está atacando jamás. O sea, Israel está bombardeando Gaza, ha asesinado a periodistas, trabajadores de la ONU, mujeres, niños. Entonces, me parece que estamos en un momento de mucha urgencia de frenar esta masacre de Israel, más allá de todos los eventos del 7 de octubre, que por supuesto condenamos y que fueron realmente una barbarie y un ataque terrible a la población israelí, una población que se merece justicia. Pero bueno, lo que estamos viendo en este momento no es justicia, lo que estamos viendo en este momento es venganza y un castigo colectivo al pueblo palestino. Sí, y bueno, vos estuviste ahí en el último tiempo, quería que nos cuentes un poco qué viste, si nos podés contar, bueno, cuál era, digamos, la razón o qué, pero sobre todo eso, ¿no? Contarnos un poco la, porque, digamos, esto no nació el 7 de octubre, saber un poco eso, ¿no? La película, ¿no? Queremos conocer esa cuestión y sobre todo lo que viene pasando eso en Cisjordania, bueno, dentro de los territorios del 48, en Israel también, eso, ¿qué opinión tenés? ¿Nos podés describir un poco esa situación? Bueno, yo estuve más o menos cubriendo desde el lugar como periodista unos siete meses en total, estaba ahí cuando ocurrió el ataque de Jamás, y estaba ahí justamente por lo que vos decías, porque esto no arrancó con el ataque de Jamás del 7 de octubre, estaba ahí porque, bueno, yo hace ocho años fui por primera vez a la región, era licenciada en comunicación, me acababa de recibir, estaba viajando por Medio Oriente, llegué al lugar, yo había estudiado el conflicto, y sin embargo llegué al lugar y a mí eso me pegó una cachetada en la cara, digamos, o sea, entender que por más que uno haya leído y que uno entienda qué es lo que establecieron los acuerdos de Oslo, cuáles son las áreas A, B y C, digamos, todo eso uno lo puede leer, pero me parece que llegar ahí, y que te habrá pasado a vos también, pero llegar ahí y ver, digamos, los chequeos militares, ver cómo se trata la población palestina, ver lo que significa vivir bajo ocupación, a mí realmente me cambió todos los esquemas y me hizo darme cuenta de que había toda una historia ahí que nadie estaba contando, y que a mí como periodista eso me generaba esa responsabilidad de decir, ¿no? como, bueno, uno está viendo estas cosas, no se puede quedar callado ante lo que ve, y entonces, bueno, decidí muchos años después pero ir a la región por más tiempo, estuve, como te decía ahora, unos siete meses cubriendo desde ahí, antes del ataque de Hamas, y lo que podía haber, yo estaba en Cisjordania, no en la Franja de Gaza, recordando que los territorios palestinos son estos dos territorios que no están conectados territorialmente, sino que en el medio de Israel, yo estaba en Cisjordania, es decir, en un lugar mucho más seguro, y las cosas que yo veía, digamos, más allá de que los palestinos son ciudadanos de segunda de por sí en esa región, también hay palestinos de primera y palestinos de segunda, ¿no? Porque los palestinos que viven en la Franja de Gaza, una franja, o sea, un territorio de 40 kilómetros por 10, antes del ataque de Hamas, esta franja ya vivía bajo bloqueo israelí, y después del ataque de Hamas, obviamente Israel endureció fuertemente el bloqueo, además de bombardearlo. En Cisjordania la realidad era un poco diferente, digamos, la ocupación se hace ver en muchos sentidos, sin el nivel de crisis humanitaria quizá de la Franja de Gaza, pero en Cisjordania yo creo que uno sobre todo yendo como corresponsal o yendo incluso como una persona extranjera, creo que lo que eso nos permite es un poco tener los ojos frescos frente a la cantidad de cosas que se normalizan en esa región, y que nosotros que venimos justamente de un país que es vanguardia en derechos humanos, es algo que te chocó un montón, a mí me ha pasado por ejemplo de tener que subirme a un colectivo que pasa de Cisjordania a Jerusalén, hay palestinos que nacieron en Jerusalén y que no pueden ir a Jerusalén, Israel no les permite llegar a Jerusalén, a los que sí se los permite, están a 20 kilómetros, a pocos kilómetros, a 10 kilómetros, sí o no, estaban muy pocos kilómetros, en colectivos más o menos una hora, pero es una hora más o menos porque bueno, hay un chequeo militar en el medio que te demora bastante, en ese chequeo militar lo que pasa es se suben dos pibitos, y digo pibitos porque son los que hacen el servicio militar en Israel, tienen 18, 19, 20 años quizás, super armados, intimidando a toda la población porque bueno, yo he visto como digamos, le gritan no a alguien que es un riesgo de seguridad para Israel, ¿entendés? sino a una viejita que quiere cruzar con su bolsa de naranjas, o sea, esa es la imagen que uno ve cuando cruza esos chequeos militares, y a mí incluso me ha pasado que hagan bajar a toda la población palestina del colectivo y que solamente las personas extranjeras pudiésemos quedarnos en el colectivo y pasar ese control, después los palestinos habrán pasado a pie, habrán tomado otro colectivo, pero digo, para mí era muy gráfica esa sensación de lo que, bueno, muchas organizaciones de derechos humanos denuncian, a pesar de que muchos gobiernos no quieren reconocer que es que Israel establece un sistema de apartheid en ese lugar y no hay nada más tangible que decir yo soy una extranjera, estoy aquí con una visa de turista y yo puedo continuar mi viaje en un colectivo y hacen bajar a toda la población palestina del colectivo, ¿no? Y eso es para mí algo chiquito y tangible de lo que uno ve en el día a día, porque después, claro, podemos escalar las cosas y hablar desde las situaciones de mayor violencia, las situaciones con los colonos, la demolición de los hogares palestinos, o sea, hay tanta tragedia en esta historia y hay tanta oscuridad que a mí me parece muy triste que estemos dejando de lado este lado de la historia para contar lo que está pasando, ¿no? ¿Tenés alguna anécdota además de la que comentaste recién del checkpoint ahí entre Jerusalén y Cisjordania? No sé, por ejemplo, ¿pudiste ver alguna demolición de casas o algo así? No, no he visto demolición de casas yo particularmente, pero al estar trabajando ahí como periodista eso me ha permitido contactarme con mucha gente, hacer muchas entrevistas a personas que me han contado su historia de vida y una de las últimas fue que justamente había un hombre que me mostraba que tenía como en una pequeña macetita como una partecita de un cactus y es que me decía que su padre había sido desplazado cuando se creó el Estado de Israel tuvieron que irse de su pueblo natal tuvieron que irse a otro lado dejar todo muchas madres palestinas de hecho tienen una frase que le dicen mucho a sus hijos que es que se lo llevaron amoblado que significa que claro, los israelíes no solamente se llevaron tierras no solamente conquistaron territorio se quedaron con casas como estaban con los muebles con las cosas que acababas de usar esta gente tuvo que huir de esa manera y este señor que me mostraba esa plantita me decía que hacía muy poco por primera vez había podido ir al pueblo hoy en día en territorio controlado por Israel había conseguido un permiso había podido finalmente llegar ahí a donde digamos su papá había sido desplazado y se había traído un pedacito de cactus que era de lo poco que quedaba porque bueno en los pueblos árabes se usaban mucho en esa época en vez de digamos para dividir las casas en vez de usar paredes muchas veces ponían como hileras de cactus y muchas veces estos pueblos que han sido desplazados vos podés ir y a veces no queda nada o sea son ruinas o a veces ni siquiera hay ruinas pero una forma de darte cuenta que hubo un pueblo árabe ahí es porque habían fragmentos habían estas ahí todavía estas como hileras de cactus que buen detalle no lo conocía yo lo que me acordaba es yo lo que me acordaba bueno haber estado ahí por ejemplo el que está en Belén el campo de refugiados de Aida que contaba donde está la 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 llave más grande del mundo que le dice que ellos se guardan las llaves de la casa cuando se fueron cuando cuando fueron desplazados y todavía la tienen van pasando de familia a familia generación en generación eso es muy bastante fuerte lo simbólico de la llave si es literalmente la llave es el símbolo del derecho a volver o sea es el símbolo del retorno porque son todas estas familias que fueron desplazadas desde la creación del Estado de Israel o recordemos que cuando eso sucedió en 1948 más de 750 mil palestinos tuvieron que irse de sus hogares bueno tener que irse suena casi como un eufemismo o sea los echaron huyeron sus vidas corrían peligro tuvieron que irse de estos pueblos y muchas veces lo único que se pudieron llevar fue esa llave y esa llave como vos decís se pasa de generación en generación un poco con la esperanza de que algún día van a volver a sus casas tan es así que como vos bien decís yo también he estado en ese campo de refugiados en Aida y claro la llave es como el símbolo a la entrada del campo porque para ellos tiene que ver con ese derecho al retorno que dicho sea de paso es un derecho establecido también por el derecho internacional o sea hay una cuestión más allá de que por supuesto que se reconoce al Estado de Israel aunque bajo los límites previos a la guerra de 1967 no bajo los límites digamos los territorios que ha ocupado después de eso Israel pero el derecho internacional también establece que toda esa gente que fue expulsada de sus tierras en lo que los palestinos llaman la Nakba que fue en 1948 con la creación del Estado de Israel bueno el derecho internacional establece que esa gente tiene un derecho digamos a volver y que si ese derecho no se cumple al menos tienen el derecho de ser compensados ¿no? por eso que vivieron claramente no estamos ni cerca de ver que eso se vaya a cumplir parecía que está todo o sea día a día y bueno con este tipo de porque ahora se viene viendo ¿no? un poco que nos muestran bueno se ven los bombardeos bueno la avanzada terrestre etcétera pero al mismo tiempo en Cisjordania si uno pasa que claro hay que saber en qué portal meterse para conocer ese tipo de noticias ¿no? que ahora te voy a preguntar sobre cómo lo manejan los medios pero en Cisjordania hay como una avanzada ¿no? de estos días mucho más grande incluso o sea creo que se profundizó mucho más desde que está desde que volvió Netanyahu al gobierno con Ben Guivir que es un tipo de extrema derecha religioso ¿no? mucho más agresivo los más colonos agresivos ¿no? muy nacionalistas este pero estos días aparte se avanzó mucho más de lo que ya estaba ¿o no? Sí hay que empezar por decir que claro esa es una de las fuertes realidades del conflicto hoy una de las últimas estrategias de ocupación del gobierno israelí bueno ni tan últimas porque viene sucediendo hace muchísimo tiempo pero es una de las más grandes estrategias de ocupación de las últimas décadas es la construcción de asentamientos israelíes estos asentamientos son una especie como de barrios o ciudades en territorio que es hoy palestina o sea ni siquiera estamos hablando de los territorios de los cuales fueron desplazados los palestinos con todas las guerras que hubo que algunas las empezaron los árabes también digamos pero bueno no importa el desplazamiento de gente que hubo en todo ese tiempo estos asentamientos en realidad no están construidos donde hoy es territorio palestino por eso cuando vemos un mapa de los territorios palestinos vemos que Cisjordania por ejemplo tiene un montón de manchas y todo eso por ahí es difícil de entender pero tiene que ver justamente con cómo un territorio que en teoría hoy debería ser todo palestino en realidad está empezando a ser ocupado por estos como decía pequeños barrios o ciudades que va construyendo Israel donde se traslada población israelí o sea son ciudadanos israelíes muchas veces extremistas de la comunidad judía que van a esos territorios porque sienten que tienen algún derecho bíblico algún derecho religioso de estar ahí estos asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional la ONU ha dicho específicamente que los asentamientos israelíes son ilegales bajo el derecho internacional y además las convenciones de Ginebra dicen que una fuerza que ocupa es decir Israel no puede trasladar a su población a territorio ocupado o sea literalmente lo que están haciendo con esto y vos mencionabas muy bien específicamente al gobierno de Netanyahu y a Ben Gavir estos son dos personajes muy importantes en esto ¿por qué? porque como decía los asentamientos israelíes no son algo nuevo lo que sí sucede es que se fueron expandiendo con el tiempo y últimamente esa expansión ha sido muy grande existen estos asentamientos no solamente con digamos con la aprobación del gobierno israelí sino que además con la protección del gobierno israelí y cuando vos mencionabas a Netanyahu y a Ben Gavir me parece que está bueno lo que decís porque tiene que ver con que no solamente estamos hablando de colonos que están en esta situación ilegal como decía antes sino que hoy en día tenemos a colonos israelíes en el gobierno de coalición de extrema derecha en Israel eso obviamente que ha fomentado no solamente la expansión sino mucho más la violencia porque imagínense que cuando tenemos la creación de estos asentamientos claramente eso trae muchísima tensión con los pueblos palestinos que están alrededor y además estos colonos israelíes suelen estar muy armados entonces lo que hemos visto siempre es bastante violencia alrededor de estos asentamientos israelíes tanto de parte de colonos que van a amedrentar a la población como de algunos ataques que ha querido hacer algún palestino intentando ingresar a estos asentamientos esa violencia yo cuando estaba ahí porque estuve ahí hasta hace un par de días esa violencia se venía incrementando un montón antes del ataque de Hamas del 7 de octubre veíamos situaciones violentas en relación a los colonos israelíes cada 4 o 5 días había alguna noticia por supuesto que el mundo no estaba como mirando eso porque bueno tienen este bueno si le llamamos conflicto tienen a este conflicto como una cosa dormida ahí de que nadie mira digamos hasta que pasa algo como lo que pasó el 7 de octubre pero venían sucediendo un montón de situaciones y el problema vos recién lo comentabas es que desde que empezó digamos después del ataque de Hamas y la respuesta de Israel bombardeando Gaza lo que estamos viendo es que nadie está mirando Cisjordania y Cisjordania en este momento no es un frente de guerra o sea no hay cohetes cayendo en Cisjordania pero lo que sí hay es un aumento muy marcado de la violencia de los colonos israelíes hacia la población palestina y entre que o sea desde el ataque de Hamas hasta hoy tres semanas después hay más de 100 palestinos muertos en Cisjordania a manos de violencia de colonos israelíes que han ido a matar a población palestina o a manos de enfrentamientos con el ejército israelí vemos lo que ha pasado siempre en este conflicto hace poquito un chico de 15 años le estaba tirando piedras a soldados israelíes y le dispararon y están los videos de cómo lo matan al chico y al padre que intenta meterse y ayudarlo y auxiliarlo severamente grave en el hospital esas son imágenes no solo terribles pero son imágenes que veíamos desde antes del ataque de Hamas y que explican por qué hay una tensión tan fuerte entre estas poblaciones y por qué la necesidad de que la salida de esto no sea más violencia y más militarizar más la cuestión yo me acuerdo cuando fui con una organización de israelíes que protegían a los pastores que era la violencia que vos decís de los colonos porque bueno viste que hay partes que son más ciudad como Gebrón Nablu pero después están las aldeas que están un poquito más apartadas que son aldeas chiquitas yo me acuerdo íbamos a Masázar y Yata que está al sur y bueno había uno de esos muchachos israelíes que era veterano de la guerra de Líbano era israelí veterano y él bueno rompió digamos con el sionismo él empezó me decía que había tenido una gran crisis empezó a ver todo lo que había hecho lo que hizo él lo que hace el ejército lo que hace el Estado y bueno que le costó mucho porque psicológicamente dice que el ejército es como un gran adoctrinador de la sociedad israelí eso bueno a mí me chocó mucho porque el tipo hablaba estaba como muy se notaba digamos que tenía como recuerdos de cosas y yo quería preguntarte si vos podías contar un poco qué lugar tiene el ejército en ese sentido digamos como formador ideológico del Estado de Israel ellos cumplen un rol tremendo porque en Israel el servicio militar es obligatorio entonces todos los jóvenes pasan por esto con algunas excepciones yo no creo que eso signifique que todos estén de acuerdo pero bueno la realidad es que es una sociedad muy militarizada hombres y mujeres además hacen este servicio militar obligatorio y eso obviamente yo creo que marca mucho sus vidas ahí vos recién lo mencionabas uno de los grandes intentos de paz porque bueno nos toca ahora hablar de la cuestión más extrema pero hay muchísima gente que trabaja por la paz de los dos lados tanto del lado israelí como del lado palestino esa es la gente que la tiene más complicada cuando pasan cosas como como el ataque de jamás de este 7 de octubre y la posterior represalia de Israel porque todos sus esfuerzos quedan no te diría en vano pero quedan muy debilitados y sus propias sociedades los presionan justamente para que no puedan seguir tratando de entablar esta paz en ese sentido hay gente hay por ejemplo experiencias de escuelas que combinan a chicos de ambos lados a chicos y chicas de ambos lados escuelas internacionales muchas veces algunas en Jerusalén otras en Tel Aviv y yo he escuchado bueno entrevistando también a gente que se ha graduado de estas escuelas decirte que claro que fue una experiencia única porque en la escuela entablaron una relación con alguien del otro lado eso obviamente genera todo un lugar para la empatía y entender cómo se ve el conflicto desde el otro lado y eso para mí es como el primer paso para la paz pero claro dicen que muchas veces lo que sucede es que después de salir de estas escuelas por ejemplo a los chicos de Israel y a las chicas les toca hacer el servicio militar y esas relaciones y esos vínculos que habían comenzado a forjarse con gente del otro lado en la escuela y terminan casi que destruyéndose no siempre pero en muchos casos porque de repente es tu ex compañero el que está en el chequeo militar que controla quien pasa y quien no y ni hablar en circunstancias de guerra como las que estamos viendo actualmente entonces nada el ejército israelí obviamente o sea Israel tiene una maquinaria también de generar hay que entenderlo también o sea Israel obviamente está existe en el medio de un lugar muy hostil para ellos entonces claramente han creado a lo largo de los años todo un sistema de seguridad para no ver su supervivencia como ellos dicen en riesgo pero bueno eso ha llevado a estos límites horrendos donde directamente se deshumaniza completamente al otro y donde terminamos escuchando del propio ejército israelí por ejemplo a ciertas autoridades hace un par de semanas los escuchábamos decir frente a cámara que los palestinos son bestias humanas y que iban a ser tratados como tales entonces ese nivel de deshumanización es fuertemente parte del ejército y te digo más es incluso parte de los medios de comunicación porque a mí si hay algo que me horroriza en estos momentos yo mi maestría fue en seguridad internacional o sea yo conviví mucho tiempo con gente la hice en Europa además o sea que no no fue solamente con latinoamericanos conviví con mucha gente de ese ámbito del ámbito de la seguridad y del ámbito de los servicios de inteligencia y lo que te puedo decir es que a mí si hay algo que me horroriza es cómo esos sectores han terminado deshumanizándose y incluso en Argentina en estos momentos escuchamos a estos expertos militares digamos con ninguna capacidad de empatizar con el hecho de que estamos hablando de vidas humanas o sea se enfocan en la estrategia y bajo eso si solamente se quedaran en eso bueno pero se enfocan en la estrategia para justificar por qué Israel hace hoy lo que hace o sea con un completo me parece como bloquear tu cerebro a entender que del otro lado hay seres humanos que están sufriendo estas guerras mientras vos opinás en un panel en un canal de Buenos Aires a mí eso me horroriza sinceramente bueno justo nos queda muy poquito tiempo tampoco te quiero saber mucho más pero claro yo te quería preguntar eso como solidarizarnos con lo que sucedió digamos en cámara en vivo hoy me contabas que también te había pasado en América eso contarnos un poco eso como lo ves que se está tratando en los medios y nada eso eso qué opinión te da y de qué manera por ahí se puede no sé de alguna forma dar algún tipo de batalla porque también hay una pelea en los medios de comunicación y en la propia sociedad en este caso bueno Argentina pero a nivel mundial como decías pasa eso ¿no? Sí yo creo que lo que estamos viendo en los medios es muy terrible y te diría que igual en Argentina pasa de manera mucho más fuerte que en otros países que hay un nivel de violencia mediática con respecto a este tema y para mí tristemente hay una cuestión de no querer mostrar las dos caras digamos de lo que estamos hablando porque yo como periodista no creo que venga a decirle a la gente qué es lo que tiene que opinar o sea yo no creo que la gente coma vidrio yo creo que uno tiene que poner los hechos sobre la mesa y dejar que la gente genere sus propias opiniones pero a partir de tener todos los hechos en la mesa el problema es que los medios sobre todo los medios más hegemónicos están generando una narrativa completamente unilateral completamente de defensa del Estado israelí digo ni siquiera hay matices no hay maquillaje no hay nada o sea hay es una cruzada a favor del Estado israelí para defender lo que está haciendo el Estado israelí en este momento sin la capacidad jamás de condenar una masacre de lo que está cometiendo el Estado israel sin hablar de crímenes de guerra del Estado israel porque a mí lo que me pasó desde el principio en los medios de comunicación cuando incluso cuando empecé a hacer notas desde Palestina cuando fue el ataque a mí ahí nomás me arrinconaban para preguntarme si condenaba el ataque de jamás y yo no tenía ningún problema porque para mí era parte por supuesto decir lo que acaba de pasar es horrible estamos horrorizados con las imágenes que estamos viendo del ataque de jamás y les puedo decir incluso que muchísimos palestinos también están horrorizados con esas imágenes y sin embargo ahí nomás te quieren arrinconar con eso y yo como te decía no tengo ningún problema porque lo lo condené desde el primer momento ahora nadie los arrincona ellos para decirles bueno está cometiendo Israel crímenes de guerra o sea se justifica la masacre de más de 3.000 niños por el ataque de jamás me parece que eso no lo estamos viendo que es muy grave este discurso unilateral y que sobre todo una falta de ética periodística total más allá de mi situación personal en las entrevistas donde se me ha faltado un montón el respeto y donde no se me ha tratado como colega muchas veces a los periodistas del mal llamado interior José de San Juan nos pasa eso con los periodistas de Buenos Aires lamentablemente pero bueno ya en esta situación era completamente abrupta esa falta de respeto es parte del juego lamentablemente y vos sabés que mucha gente me decía bueno para qué vas a esos canales y a mí me pasa que como periodista yo creo que también a veces hay que romper las trincheras porque si no nos quedamos hablando entre los que opinamos lo mismo y está bueno llegar a nuevas audiencias pero bueno uno no puede llegar también a nuevas audiencias con estos niveles de falta de respeto en el medio donde ni siquiera estás debatiendo ideas son a mí particularmente se me ha atacado personalmente por parte de periodistas que ni siquiera me conocen que no tienen idea digamos me han tratado de homofóbica cuando yo soy activista de toda la vida en San Juan por los derechos del matrimonio igualitario soy feminista de toda la vida entonces que alguien que no me conoce viste me diga cámara me ataque a mí personalmente ni siquiera a mis ideas me parece que bueno habla muchísimo más de ellos que de mí pero creo que como periodistas en general necesitamos exigir que hagan condiciones básicas de respeto para cualquier debate y sobre todo que a la gente se le presenten todos los hechos que la gente después elija qué opinar si condena si no condena pero que sepa qué es lo que está pasando y que sepa que esto no arrancó el 7 de octubre muy bueno Melissa querés decir algo más cómo te sentís no bueno gracias gracias por el espacio que sigan buscando informarse por fuentes que les sean creíbles a veces esas fuentes no son necesariamente empresas periodísticas a veces son periodistas específicamente los periodistas tenemos mucha más libertad en nuestras redes sociales personales a veces que en los medios en los que trabajamos así que bueno nada si me quieren seguir estoy como melisa trad de r a d ahí en instagram twitter facebook lo que sea pero que sigan buscando entender que siempre las cosas son más complejas que desde el momento en que te plantean que esto es un boca river hay algo raro ahí digamos no puede ser no hay un blanco y negro cuando hablamos de situaciones tan complejas que involucran a pueblos hace décadas que bueno muchas gracias estuvo muy bueno la verdad así que te mando un gran abrazo no gracias a vos y bueno ahí quedamos quedamos en comunicación dale y bueno